Nos encontramos en la vereda de San Luis Beltrán, un pueblo y una comunidad resiliente que ha sido víctima del conflicto armado pero que ha superado de manera progresiva estos hechos que tanto le duele a la comunidad. Sin embargo, están muy preocupados por los señalamientos que se le indilgan a través de los medios de comunicación. Reconocen que hay un conflicto en esta frontera con el distrito de Barranca Bermeja y reconocen que el fin de semana anterior en una vereda del distrito se presentaron unos hechos violentos que nada tienen que ver con la vereda de San Luis Beltrán. Solicitan a los medios de comunicación regionales y nacionales rectificación. En medio del azote que vienen sufriendo nuestros campesinos, nuestros pescadores y los pobladores de la ribera del río en el municipio de Yondó por ocasión de las presiones de las bandas delincuenciales, las comunidades hacen un llamado y reiteran a la fuerza pública de policía y a las fuerzas militares presencia permanente en esta zona. Rechazan a los violentos, rechazan a la delincuencia común y rechazan a todas las formas de presión y de hostigamiento. Solicitan al Gobierno Nacional acciones contundentes de paz y solicitan al Gobierno Nacional para que a través de los mecanismos oficiales y de los protocolos establecidos se pida un cese de hostilidades en este territorio. Somos la tierra de la esperanza, la paz y el progreso y pedimos verdad. Aquí, en la vereda de San Luis Beltrán, no hay reclutamiento forzado, no tenemos secuestrados.